Bienvenidos a este, el mejor canal informativo en noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con las informaciones de últimos momentos. Boris Johnson arremete a Vladimir Putin con fuerte acusación. El primer mandatario de Reino Unido asegura que Putin está acabando con un país libre y democrático. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. Y vamos en viaje con esta noticia. Ya han pasado más de 20 días desde que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el despliegue de sus fuerzas militares en Ucrania, en lo que el mundo tildó como una invasión a gran escala en ese país. Desde entonces, se han ido más de 726 personas de este mundo, según información de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esta oficina de la ONU también reconoció que al menos 1.174 personas han resultado heridas durante la arremetida rusa en territorio ucraniano, asegurando que debido a problemas de comunicación, estas cifras podrían quedarse cortas, pues de seguro tanto los decesos como los heridos son muchos más. Al menos 104 mujeres y 52 niños han perdido la vida, mientras que en el caso de los heridos la mayoría son hombres, 77 mujeres y 63 menores de edad. Teniendo en cuenta esta escabrosa situación, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, aseguró que es de suma importancia que la invasión de Rusia en Ucrania culmine en un rotundo fracaso para el Kremlin, teniendo en cuenta que en caso de que los rusos logren dominar este país, Vladimir Putin no se parará. En este, intentarán conquistar algunos más. De acuerdo con Johnson, quien participó en la cláusula de un congreso del Partido Conservador en Reino Unido, todas las acciones emprendidas por Putin obedecen al miedo que lo invade desde hace varios años. Sin embargo, aseguró que dicho miedo está acabando con todo un país, con el apoyo del Kremlin. Cada día que pasa de la resistencia heroica de Ucrania, queda claro que Putin ha cometido un error catastrófico. ¿Por qué decidió invadir un país totalmente inocente? Se cuestiona el primer ministro británico. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Va a reiterar nuestro sólido compromiso con los aliados de la OTAN y a defender cada pulgada del territorio de la OTAN. Luego participará en una reunión del Consejo Europeo para hablar de la preocupación sobre Ucrania incluyendo los esfuerzos transatlánticos de imponer sanciones a Rusia para brindar asistencia humanitaria a los afectados por la violencia y enfrentar otros retos asociados con el conflicto. Más adelante, él va a asistir a la reunión del G7 convocada por Alemania para discutir con aliados y socios las consecuencias que estamos imponiéndole a Rusia por esta guerra electiva. Tendremos más detalles sobre el viaje en los próximos días. Por ahora no tengo nada más que agregar. El asesor de seguridad nacional estará con nosotros para darnos un adelanto del viaje la semana que viene. Estamos coordinando. No tenemos actualizaciones en este momento. Después de la conversación con el presidente Xi, la Casa Blanca sabe si el presidente Xi China ha decidido apoyar a Rusia en su solicitud de asistencia militar en el conflicto con Ucrania. No voy a dar una evaluación de eso desde aquí. Lo que les puedo decir es que la mayor parte de la llamada, ustedes habrán visto en la sinopsis, la mayor parte de la llamada se concentró en la invasión no provocada de Rusia a Ucrania. La mayor parte de las casi dos horas de conversación se dedicaron al presidente a exponer los puntos de vista de Estados Unidos y nuestros aliados y socios en esta crisis, incluyendo una revisión de los esfuerzos para evitar la invasión. Como llegamos al punto en el que estamos, qué se ha hecho y por qué. Y también se destacó en la sinopsis. El presidente también describió las implicaciones y consecuencias que tendría para China si brindara apoyo material a Rusia. Pero no voy a hacer evaluaciones adicionales desde aquí. El presidente ha descrito la situación como una confrontación de democracia contra autocracia. Pero ¿qué pasa con los países que están adquiriendo petróleo ruso en los países? ¿Ha tratado el presidente de abrir más contactos en ese sentido? Tomamos la decisión de prohibir la importación de petróleo ruso. No todos los países lo han hecho y entendemos que hay razones económicas para las decisiones de otros países, incluyendo los países de Europa. Hemos hablado con líderes indios a diferentes niveles. Si hubiera una reunión a nivel presidencial se lo informaríamos. Pero a cualquier líder mundial con el que interactuamos le decimos que el mundo está observando en la posición que cada quien asume frente a este conflicto. Si se apoya a Rusia en esta invasión ilegal de Ucrania. Y en cuanto al COVID, esta semana Pfizer solicitó la autorización para otra ronda de refuerzos para todos los adultos. ¿Tiene el país el dinero necesario para adquirir este refuerzo si fuera aprobado? Reteremos dónde está el proceso. Los CDC han recomendado una cuarta dosis para las personas con inmunodeficiencias. Están haciendo una serie de pruebas en este proceso y millones de estadounidenses han recibido refuerzos. No todos lo han hecho. Pero en cuanto a su pregunta, hemos sido claros en que necesitamos fondos adicionales del Congreso. He hablado de esto. Hemos hablado de la posibilidad de una cuarta dosis de vacunas. Ciertamente necesitaríamos fondos adicionales para que esto esté disponible. En la sinopsis de la llamada, un funcionario decía que el presidente estaba haciendo una evaluación de la situación y le estaba indicando al presidente Xi las implicaciones de sus acciones. ¿Por qué no hubo una petición directa a China? China tiene que tomar una decisión por sí misma sobre dónde quiere estar y cómo quiere que la historia refleje sus acciones. Esa es una decisión para el pueblo chino y el presidente Xi. Considerando la posible alineación de China con Rusia, ¿les parece más preocupante ahora en cuanto a la posición militar de Rusia, reabastecimientos o que Rusia pueda evadir sanciones? Todo eso sería preocupante para nosotros, pero no voy a hacer una jerarquización. Les preocupa que China se incline en un sentido que el otro. No lo voy a discutir desde acá. China hizo una sinopsis de la llamada muy rápidamente, antes que terminara. ¿Debemos interpretar algo del tiempo que le tomó? Bueno, fue una llamada larga. Como saben, una llamada de dos horas es larga, aún con interpretación. hubo una discusión de la reunión. Se determinó qué información podemos brindar públicamente. Queremos darles la mayor información posible a todos ustedes, pero al mismo tiempo queremos proteger los canales diplomáticos y las conversaciones. De eso se trata. Usted dice que todavía no se ha llegado a un acuerdo sobre cuál sería el límite. ¿En qué punto China pasaría a enfrentar consecuencias? ¿Puede decirnos un poco más de esas conversaciones o si se ha llegado a un acuerdo en el G7 u otros sobre cuál sería el desencadenante de consecuencias? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.